que es un especialista en estos temas, para que nos aclare un poco el panorama. Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te toma y cómo hay que tomar en todo caso esta noticia lamentable para el fútbol peruano, la sanción de un año para Pablo Guerrero? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bueno, es un escenario que era previsible. Tú sabes que en el doping se presume culpable al deportista desde el momento que los resultados son positivos. Y el deportista tiene que demostrar su inocencia a través de un proceso. Acá se invierte la carga de las pruebas. Todas las pruebas dependen del deportista. Pero no es un mal escenario. No es el peor escenario. Yo creo que el hecho de que le hayan puesto un año todavía permite a la defensa de Pablo Guerrero poder conseguir una rebaja sustancial para que Pablo pueda llegar al Mundial. Con un año tú le permiten rebajar una sanción hasta seis meses. Así que todavía seguimos en lo mismo. Estamos en el límite. Acuérdate que la sanción de Pablo ocurre desde el 3 de noviembre. Ya que el escenario no ha cambiado mucho. Lo que ha cambiado es que va de la comisión disciplinada y ahora lo va a ver en la comisión de apelación. Ahora, Johnny, en esta segunda instancia, que es la que le correspondería a la defensa de Pablo Guerrero dirigirse, existe la posibilidad, como bien dices, de que se le rebaje la sanción, pero también no se corre el riesgo, no sé si esto es del todo cierto, que se pueda aumentar la sanción. O sea, la FIFA ahí, en esta instancia, podría dar... ¿O de un año no va a pasar esto? No, de un año no va a pasar. Lo que puede suceder es que confirmen, pero no aumenta. No, jamás aumenta en apelación una sanción a un deportista. Esa es una buena información. Esa es una buena información. Ahora, ¿qué crees que puede haber argumentado la defensa de Pablo Guerrero para llegar a un año de suspensión? Porque uno lo que entiende es que, de alguna manera, lo están declarando culpable. Porque, de lo contrario, uno comprendería que no habría sanción. No, claro, pero desde el hecho, desde el momento en que la sustancia fue en su organismo, la FIFA ya considera culpable a su apartado. Entonces, el tema de la defensa pasa por tratar de demostrar inocencia. Acá tienes que demostrar inocencia. Y, normalmente, al haber utilizado el argumento de la contaminación, de dopaje por contaminación, es un argumento que es difícil de probar. Claro. Entonces, apuntar las pruebas, las declaraciones, se involucra mucha gente. Yo te hablo de casos normales. Lo que sucede normalmente con deportistas, en estos casos, normalmente se queda solo. Porque, por ejemplo, yo tengo un caso ahorita de un tico colombiano, donde le pusieron una inyección a un auxiliar médico. Igual lo sancionaron dos años. Pero, ¿qué pasó? Que el auxiliar médico ya no se quiso comprometer, ya no se hizo declarar, el médico tampoco. Entonces, lo abandonan. A los deportistas, a los que tienen miedo, los profesionales que trabajan en el fútbol, saben prácticamente que un alumno se les termina su carrera. Entonces, para Paolo es un escenario bien difícil de conseguir pruebas. Y no solamente para Paolo, para todos los deportistas siempre se hace lo mismo. Y hay que dejar claro en algo, Fernando. Los casos de doping, los pocos casos que se han dado en el fútbol, normalmente los futbolistas fueron por actos inocitarios o no conscientes de los futbolistas, por hechos externos, pero igual los sancionaron. Entonces, yo sí creo en la palabra de Paolo cuando sé que es inocente, porque de repente ha habido un tipo, pero, que era involuntaria, ha tratado el proceso y por eso se ha terminado. Johnny, ¿cuántas instancias más le quedan a Paolo Guerrero para buscar la rebaja de la sanción o de repente se ha declarado inocente? Además de esta segunda instancia en la FIFA, ¿qué vendría después? ¿Ahí termina todo en la segunda instancia o también se puede llegar hasta el TAS? Se puede llegar hasta el TAS. Y en el TAS, si bien es cierto que ahora no son pesos, pero tú tienes la posición, por ejemplo, para hablar de tiempo, el Comité de Apelaciones debería resolver este tema en 30 días. La FIFA cierra sus puertas el 20 de diciembre y las abre el 5 de enero. Si la defensa de Paolo presenta en estos 10 días una apelación, se van a conformar el Comité de Apelaciones, y a partir del 5 de enero ya van a poder convocarlos y a resolver. Tienen 30 días. Si en la segunda instancia el fallo no es favorable para Paolo, Paolo puede ir al TAS. Y en el primer instante que presente, solicitar que le levante la suspensión temporalmente. Entonces todavía hay posibilidades de poder contar con él en el Mundial. Y ojalá que llegue, ojalá que los plazos den y que se convenza el tribunal. Lo importante, en este caso del TAS, Fernando, es que el TAS revisa todo el proceso. Todo el proceso. Y se pueden aportar nuevas pruebas, nuevas declaraciones. Entonces yo creo que si bien es cierto el partido está complicado, todavía no ha terminado y todavía tenemos tiempo para contar con... para que Paolo pueda salir airoso.